Y tú le hiciste llorar, tú le hiciste sufrir Pero el tiempo nunca perdona, de ti no quiere saber Fuiste esto el que perdió, el que la vio llorar fui yo El tiempo duele cuando traiciona, yo la encontré, suerte que La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Y él fronteando que él le ha dado a miles, y ella sola se paga los viles Él se pone pirateo, lo riche el mille, y yo dándole pan pan con mayaquiles Tenía calor y aquí se despistió, le dimos toda la noche y nunca se quitó Desilusionada porque le mintió, y encima de mí fue que se desquitó Tú tranquila que si lo tratas, lo voy a poner en tonel como Frank Sinatra Por ti hago lo que sea, bebé Quédame esto que decirte que de ti me enamoré Yo la vi cuando llora, fuiste egoísta Por culpa de tu mentira, me llamó pa' no dormir sola Déjala ir que ella no te pertenece, ahora conmigo que ella se amanece Quieres que en el Mercedes la recoja, y que parezco y a la veces Por tu culpa la relación se jodió, ahora se pasa cuestionándole a Dios Pero por qué le fallaron y eso le dolió, nunca valoraste el tiempo que perdió Si yo puedo ser tu paño de lágrimas, él no es tena, baby, ya pasa la página La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por estar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra Mío, nunca supo lo que tuvo hasta que lo perdió Tiraste de la suelo y la sirena mordió Fuiste bruto, con el tiempo se fue y nunca volvió Y ni cuenta se dio que ella no se venía Pero era lo mismo lo que ella sentía Mientras que por la noche le mentía En tu cama me la comía Recuerdo que siempre yo le decía Un día ella iba a ser mía Mientras que por la noche le mentía En tu cama me la comía No la tomaste nunca en serio Jugaste pero fuiste cruel Y mientras sigue pase el tiempo Otro le va a meter La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió el mensaje Te acogió llamada, te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Bebé, él es un diablo, mami, tú eres Mi mujer Que nadie te diga lo que tiene que hacer Porque yo sé que conmigo te la vives bien Bebé Con él pasas el tiempo justo y necesario Me tienes en tu mente y escrito hasta en tu diario Sé que tú estás triste porque lo ves a diario Pero en mi cama estás celebrando el quinto aniversario A mí te dejo al borde de la locura Ese cabrón te deja sola y yo soy el que te cura En esa noche de hotel El sexo pa' nosotros, mami, es una aventura Rey te hago, baby Nio García Una bonfram Eh Deliciosa esta emoción La muy, baby La muy, baby La muy, baby La muy, baby Gracias por ver el video.